Histórico, así fue el Hick número 2000 de Nelson Cruz en su carrera en la Grandes Ligas. Bendiciones y bienvenido a este nuevo video. Nelson Cruz es uno de los mejores batidores latinos en la historia y de los exponentes dominicanos con mejor carrera en la Grandes Ligas, llegando ahora a las cifras redondas e importantes de los 2000 Hick en su carrera, logrando esta meta a sus 42 años y con el séptimo uniforme que viste en el mejor béisbol del mundo. Mediante el juego entre los nacionales de Washington y los paredes de San Diego, Nelson Cruz se fue de 3-2 con Hick, mismo con lo que llegó a 87 en la temporada 2022 y el 2000 en su brillante carrera en la MLB, siendo el dominicano número 17 que llega a ese número de imparable en este espectacular deporte llamado el béisbol. Nelson Cruz se convierte en el jugador número 292 en la historia de la Grandes Ligas con 2000 Hick en su carrera, dominicano número 17 con 2000 Hick o más en la MLB, sexto pelotero activo actualmente con más indecutible en la mayor. Albert Pujol, Miguel Cabrera, Yadir Molina, Joey Boro, Nelson Cruz y Elby Andrew son los jugadores activos con más Hick en la Grandes Ligas. Y cabe destacar que Nelson Cruz es de los latinos que mejores registros tienen en la Grandes Ligas y además a su edad sigue demostrando gran bateo y sin duda para quitarse el sombrero a la gran carrera que éste ha marcado en la Grandes Ligas. A continuación te mostraré el emocionante Hick número 2000 de Nelson Cruz en su carrera de la Grandes Ligas. La Grandes Ligas La Grandes Ligas